Respóndeme, Esteban. Respóndeme, no te quedes callado. Tú sí tenías derecho a engañarme a mí, ¿verdad? ¡Claro! Por supuesto, tú eres hombre, ¿verdad? Tú sí puedes encontrarte otra mujer. Tú sí puedes confundirte con otra mujer. Tú sí puedes tomarte tu tiempo para ver qué carrizo era lo que sentías por esa otra mujer. Tiempo en el que poco a poco me estabas abandonando a mí. Bueno, ya basta, ya basta. ¡No, contéstame! Claro, a un hombre sí se le permite perderse, ¿verdad? Buscarse un amor, buscarse, no sé, un amante. ¡Pero yo no! Tú sí podías buscar la felicidad con María de la Luz y yo, esta estúpida de Isabel, ¡no! La diferencia es que yo fui sincero contigo, tú no. Tú me acabas de apuñalear por la espalda. Pero está bien, tienes razón. No tengo derecho a exigirte fidelidad cuando yo no fui fiel contigo. ¡Que no me conoces! Tranquilo, tranquilo, aquí estoy. ¿Dormiste aquí? Ajá. ¿Qué hora es? Está amaneciendo apenas. No lo he visto hacerlo. ¿Y Sebastián? Él está bien, él está bien, Flora lo está cuidando. ¿Cómo? ¿Sabes? Por un momento pensé que todo el accidente había sido una pesadilla. Y ahora me despierto y me doy cuenta que la realidad es mucho peor. Alejandro. Me imagino por lo que estás pasando. Pero una sola cosa quiero que sepas. No estás solo. ¿Me escuchaste? No estás solo. Tú y yo vamos a salir juntos de todo esto. No, no, no. Yo no quiero que tú te sacrifiques por mí. No, no, no. No es ningún sacrificio, Alejandro. Es mi deber. Además, a mí me nace hacerlo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vaya. Así me gusta verte. Hoy tienes mejor semblante, Alejandro. Bueno, eso tiene que agradecérselo aquí a mi enfermera particular que me cuidó toda la noche. Bueno, vengo a informarte que te prepares. Ya le di instrucción a las enfermeras para que te trasladen a una habitación de la clínica. Eso no va a ser necesario, doctor. No entiendo. Aquí están demasiado incómodos y no pueden estar. Ya yo di la orden de que le tuviera una habitación lista a Alejandro para cuando termináramos de hacerle otros exámenes. Más, más exámenes, doctor. No. Eso sí que no lo puedo discutir. Hágale los exámenes que sean necesarios y explíqueme todos los cuidados que debe tener porque después me lo llevo para la casa. En ningún lugar Alejandro va a estar mejor que ella. Bueno, ya va, ya va, María de la Luz, pues. Él es mi esposo y yo tengo que estar con él, hoy más que nunca. Pero bueno, cálmate, Alejandro. Tienes que tener paciencia. ¿Te puedo ayudar? No, Flora, no. Tengo que aprender a manejar estas cosas. Sí, pero bueno, acabamos de salir de la clínica. Tienes que tener calma, por favor. Yo entiendo que, bueno, este cuarto es medio frío, medio impersonal. Tú vas a ver, en un rinquito vamos y buscamos tus cosas para que te sientas más cómodo, ¿sí? Cómodo, Flora. Ay, Alejandro, mira. Yo escuché a María de la Luz, incluso al médico, decir que tu caso no es definitivo, que hay esperanza. Esas esperanzas me suenan a lástima. Ese doctor dice eso porque no es él el que tiene que estar sentado aquí. Porque no es él el que ni siquiera va a poder responderle a una mujer como un hombre. Sí, sí. Con permiso. Ajá. Este, ¿hay alguien que quiera hablar con el señor Alejandro? ¿Quién es? Soy yo. ¿Me podrían dejar a solas con Alejandro, por favor? A mirarme con esa cara, Isabel. ¿A qué viniste? ¿A burlarte de mí? No, Alejandro, al contrario. Me duele mucho verte así. Ah, ¿te duele? ¿Sí? Si no te gusta lo que ves, vete. Vete. ¿Qué estás haciendo aquí, Isabel? Yo no te puedo satisfacer como antes. No puedo. No puedo matarte el despecho porque yo ni siquiera soy un hombre, ya. Alejandro, por favor, no hables así. Mira, yo... Yo quiero estar contigo. Yo quiero ayudarte. Yo quiero hacer lo que sea por estar contigo. Te doy lástima. O sea, que te doy lástima. No, pues, por favor. Claro que no. Yo entiendo perfectamente por lo que está pasando. ¡No! ¡Tú no entiendes! ¡Tú nunca vas a poder entender lo que significa para mí estar atado a esta silla! ¡No entiendes! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Alejandro, mira! Yo estoy dispuesta a estar a tu lado. ¿Sabes? A buscar otros médicos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Vale, no, no, no. No, yo conozco tu experiencia buscando médicos. Y a mí no me hace lo mismo que le hiciste a Esteban. ¡Alejandro, por favor! ¡Alejandro! ¡Alejandro, yo te estoy hablando con el corazón! ¡Yo te estoy hablando con la verdad! ¡Alejandro, yo te amo! ¡Te lo juro! ¡Yo te amo! Sí, claro. Y apuesto a que ya le dijiste eso a Esteban, ¿verdad? Apuesto a que ya le pediste el divorcio. Que te mueres de ganas por casarte con este paralítico, con este inválido. Mira, tú estás siendo muy duro conmigo y contigo. Y si quieres que te diga la verdad, pues sí. Ya yo le conté todo a Esteban. ¿Qué? Sí, le dije que yo era tu mujer. Y no solamente se lo dije a Esteban, también le conté absolutamente todo a mi papá. ¿Cómo pudiste decirme esto, Isabel? ¿Cómo pudiste decirle a tu padre lo nuestro justamente en este momento? Alejandro, no te pongas así. ¡¿Y cómo quieres que me ponga?! Mientras tú estabas en Europa como una reina con Esteban, de luna de miel, yo me quedé aquí, partiéndome el lomo en ese consorcio, trabajando día y noche para no pensar en ti. Escúchame, por favor. Luchando abrazo partido con Cristóbal, para hacerme un hombre, para ser alguien en esta vida. Y tú vienes como sin nada, sin pensarlo, y terminas con todo eso. Ese es el amor que tú dices sentir por mí. ¡No! ¡No! Cristóbal nunca me va a perdonar. Va a sentir que lo engañé, que lo defraudé. Así que muchas gracias. Gracias, Vale. Gracias por terminar con mi trabajo y con mi esfuerzo. Gracias. Alejandro, por favor, mira, escúchame, escúchame. Yo solamente estoy tratando de arreglar todo lo que hice mal. Estoy tratando de ser una mejor persona. Por eso me sinceré con Esteban. Por eso le conté la verdad a mi papá. Y yo sé, mi amor, yo sé positivamente que Cristóbal no te odia. Por por mí, te hubiera podido quedar así. ¿A qué viniste? Tú y yo no somos nada y no vamos a volver a hacer nada nunca más. ¡Así que lárgate y déjame con mi gente y con mi familia porque no te necesito! Ya entendí. Claro, tú volviste con María de la Luz, ¿verdad? Claro. Los seis meses que yo estuve con Esteban, tú volviste con ella. La amas a ella. Y te olvidaste de mí, ¿no? Ok. Ya entendí. Ya entendí. ¿Qué haces tú aquí, Isabel? María de la Luz. ¿A qué viniste? ¿Cómo tienes el descaro de presentarte en mi casa después de todo lo que me has hecho? Ella siempre ha estado junto. Yo ya me iba. Tú no te vas, Isabel. Tú a mí me explicas qué estabas haciendo aquí. Mi papá me dijo que Alejandro se estaba quedando acá y yo vine a verlo. ¿Por qué? Eso mismo me pregunto yo. ¿Por qué tú y no don Cristóbal? ¿De cuándo acá tanto amor por Alejandro, Isabel? ¿A ti qué te importa, María de la Luz? Así que déjame tranquila. ¿Tú me explicas qué está pasando aquí? Yo quiero saber por qué te presentaste en la clínica comportándote como una viuda, queriendo comprobar el estado de Alejandro. Chica, ¿tú cómo que estás celosa? Pues bueno, muérete de los celos, porque tú serás muy la esposa de Alejandro, pero yo soy su mujer. ¿Estás sorprendida, verdad? Pues chica, sí, es en serio, María de la Luz. Alejandro y yo tenemos mucho tiempo saliendo juntos. No, 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 yo no puedo creer esto. Yo imaginé que Alejandro tenía sus aventuras, pero contigo, Isabel. No, 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 es que yo no soy una aventura en la vida de Alejandro. Ah, no, perdón. Entonces, ¿qué eres? Porque para mí es muy difícil aceptar que la siempre sufrida esposa, la siempre mártir abandonada de Isabel sea la amante de Alejandro. Su mujer. Y no me importa lo que haya pasado entre ustedes en estos seis meses, porque yo amo a Alejandro y me voy a quedar con él. ¿De qué estás hablando, Isabel? Es que a mí no me cabe en la cabeza que mientras inventabas cualquier cantidad de marramucias, de inmundicias para separarme de Esteban, tú te estabas acostando con Alejandro. Yo lo amo y no voy a permitir que destruyas mi felicidad igual que hiciste con Esteban antes. No, no, no. Tú tienes que estar loca, Isabel. Ay, mira, di lo que quieres, no me interesa, ¿ok? Yo me voy a llevar a Alejandro porque, como te dije antes, lo amo. Tú. Tú te lo vas a llevar. Tú te vas a encargar de un hombre joven traumatizado por un accidente, de un inválido. Tú. Tú vas a hacer eso. Tú, que ni siquiera sabes lo que es el amor, le vas a dar amor. Tú lo vas a cuidar cuando ni siquiera puedes pintarte las uñas sola, Isabel. Vete de mi casa, Isabel. Sal de mi casa, por favor. ¡Vete!